Humberto Lepe Lepe, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México, reconoció la labor de los legisladores mexiquenses de mantenerse cercanos y comprometidos con las necesidades ciudadanas. Estos encuentros vecinales le dan fortaleza a la vida comunitaria, a la vida en sociedad y auspician las mejoras materiales, morales, educativas, de la infraestructura básica que requiere la colonia y la capital del Estado. Durante la presentación del programa Encuentro con Movimientos Vecinales del diputado local por el Distrito 1, Enrique Mendoza Velázquez, Humberto Lepe Lepe celebró el trabajo de vinculación con la sociedad para que la gente esté al pendiente del desarrollo de sus comunidades. En donde quiera que vamos, nos encontramos de gira de trabajo entregando acciones, entregando apoyo, revisando obras. Por su parte, Enrique Mendoza aseguró que este programa logrará una alianza entre representantes populares y la sociedad para resolver con mayor eficacia las demandas ciudadanas con justicia, equidad y transparencia. Es una fórmula de organización de nuestra comunidad para gestionar respuestas a las solicitudes que cotidianamente nos realiza la comunidad. El diputado es solo un instrumento de la comunidad para vincular esta justa demanda con la capacidad de respuesta de los diferentes órdenes de gobierno. Para mí es un honor pertenecer a esto y llevar las cosas para bien dentro de mi comunidad. Acuérdate que un buen vecino es un buen ciudadano. En presencia de diputados federales y locales de la región, así como de expresidentes municipales, el diputado local por el Distrito 1 acreditó a los vecinos que encabezarán este movimiento. Gracias. Gracias.